Nació una oportunidad para nuestras organizaciones. Tengo un plan. Estamos buscando una sociedad. Yo aquí ando construyendo un imperio. Bienvenido. Welcome to Guadalajara. Thank you, sir. We've seen the desert. Time to meet the snakes. Who's that guy? Miguel Felix Gallardo. The Rockefeller of Marijuana. You gonna bust his ass? Mm-hmm. P.A.C.E. Tickets to ride. Whiteline Highway. Tell all your friends. They can go my way. Up your nose or through your vein. We're nothing to gain except killing your brain. Me voy pa' Colombia. ¿Viste loco? No, el negocio está cambiando y tenemos que cambiar con él. Big money on the trot. Mm? Cocaína. ¡Ah! 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 Ay, diles que si alguien quiere hablar conmigo, que aquí me pueden encontrar. ¡Ah! 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 ¡Ah!